¿Ya está? La vemos, sí. Perfecto, bueno, bárbaro. Bueno, esperamos un segundito que te presento. Ah, bueno, dale, yo ya empezaba. Gabriela Sicardi Pizano es conservadora y restauradora de obras de arte y bienes culturales. Presidente del International Council of Museums, ICOM, la filial Uruguay. Y miembro del Comité Internacional de Conservación, ICOM-CC. El CC no sé qué es, pero bueno. Es conservación. Ah, bueno. Ese es el Comité de ICOM de conservación. Perfecto. Especializaciones en el Instituto Getty del ICROM. Y presentó trabajos en congresos de AIC, American Institute of Conservation of Historical and Artistic Works. APT, Association for Preservation Technology International. ICOM-CC, Comité de conservación. Bueno, Gabriela, te cedo la palabra. Y todos muy atentos. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Y ahora vamos a empezar. Ayer fue el Día Internacional de los Museos. Que en este año conmemoramos el futuro de los museos, recuperar e reimaginar. Que fue algo que presentó Serrana. Y como Uruguay. Hace tres años Serrana, creo, ¿no? Digamos, porque ahora les cuento bien. Vamos a empezar mejor. Porque si no yo me voy por las ramas. ¿Qué es ICOM? Para los que no saben lo que es ICOM, somos una organización de profesionales de museos. Así como ICOMOS también es que estamos tratando de preservar el futuro de los museos patrimonio cultural, el natural, el material, el inmaterial. Y tratamos de comunicar y hacer estándares de excelencia de nuestras profesiones. Porque somos unos cuantos. Somos 49.000 miembros, somos un montón, en 138 países y tenemos 118 comités nacionales. ¿Por qué me parece que...? También tenemos comités internacionales. Todos estos comités internacionales que tenemos desde educación, documentación, el ICOM-CC, que es el de conservación, museología, arquitectura y técnicas museográficas, vidrio. O sea, hay para elegir. Cada uno sigue uno de estos o varios. Yo también estoy en vidrio. Y es muy interesante porque tenés toda la referencia de todos los profesionales que trabajan en eso y toda la información. Eso es lo bueno que tiene ICOM. Vamos a hacer, antes de empezar, a ver el futuro, vamos a ver un poquito de historia porque así es más fácil arrancar. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946 estaba todo muy destruido, entonces se consideró la necesidad de preservar el patrimonio. Y ahí se creó ICOM y fue Hamlin, un estadounidense, que propuso la idea. Igual había otras organizaciones antes, siempre uno se piensa que es el primero, pero siempre hay algo antes, porque siempre es el primer congreso, pero siempre alguien trabajó en eso. ¿Y cuál es la primera? ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Nosotros estamos cambiando la definición de museos. Se cambió en el 2007, la que tenemos es del 2007, pero viene cambiando desde el año 46 y lleva a hacer una pequeña evolución rápida de lo que fue la definición y por qué han cambiado la definición de museos. Los voy a leer porque de memoria no me acuerdo todas. Dice, la palabra museo incluye, la del 46, incluye todas las colecciones abiertas al público del material artístico, técnico, científico, histórico o arqueológico, incluyendo jardines zoológicos y botánicos, pero excluyendo bibliotecas, excepto en cuanto ellas mantengan sala de exhibiciones. Ese es en el 46. Ya en la asamblea, Grace Morley era una mujer fantástica, museóloga, por suerte había mujeres así, lo que pasa es que capaz que la historia no las agarra, no las publicita más. Que en el 49 lo que decía que los museos lo que podían servir era para dejar de lado esos nacionalismos de las guerras, nacionalismos tan exacerbados. Entonces con los museos y con las colecciones no solo se hacía la identidad de cada pueblo, sino también la unión de repente para tratar de aplacar lo que podía ser las guerras y las cosas. Esa es una idea que se está tratando de hacer ahora también. Y en ese momento el museo se decía que era cualquier establecimiento permanente administrado en el interés general para propósitos de preservación, acá ya aparecía lo de preservación, estudio, mejorando por diversos medios, en particular de exhibición al público para su deleite e instrucción, grupos de objetos y especímenes de valor cultural. O sea, acá aparecía ya el deleite, aparecía el público, aparecían cosas que ya después vamos agarrando. Ya en los años 50, y empiezas a ver todo en la revolución, la revolución de los 50 y de los 60, donde ya empieza a verse más algo social. Empiezan a haber movimientos donde ya no quieren más el museo tipo templo, entonces para que sea algo más social el museo. Y ya la definición del 61, el ICOM reconoce como un museo cualquier institución que preserve, exhibe con propósitos de estudio, educación, disfrute, colecciones de objetos, significado cultural o científico. Y seguimos, y acá empiezan a aparecer los grandes pensadores, los popes que quedaron como Rivier, que fue director interino del ICOM desde el 48 al 65. Entonces, la comunicación, con el museo tenía que comunicar. Y aparece la nueva museología, ¿qué es la nueva museología? Que la sociedad tiene que hacerse eco del museo, tiene que dar cabida a todos, tiene que haber públicos distintos, tiene que integrar a todos. Porque, como me decían bien los del SECA, no es tanto incluir, no hay que ser inclusivo, sino integrador, porque inclusivo alguien te tiene que incluir. En cambio, el Estado de repente te tiene que incluir, pero entre los pares tienen que ser integradores. En Bruselas, por ejemplo, en el 49, una conferencia de UNESCO, estaba precisamente, querían dejar que los museos fueran esos lugares cerrados, fríos, arcaicos. Entonces, se empieza a hacer todo un movimiento, donde, ¿por qué nos parece? Donde, bueno, la Mesa de Santiago es un hito, no solamente en Latinoamérica, sino mundial, porque en Europa también se habla de la Mesa de Santiago. El otro día el presidente de ICOM estaba hablando también de la Mesa de Santiago, que se organiza en UNESCO, con ICOM, en Santiago de Chile. Y el presidente de mesa era el director del Planetario, el ingeniero Héctor Fernández Guido, y fue el que presentó todos los papeles, porque yo me busco todo, me analizo todo, y encontré todos los papeles que mandó Guido a la UNESCO. Pero allí surgieron conceptos muy importantes, como que tenía que ver, en el museo, tenía que ser una museología integral y educar a la población, educar a la comunidad, crear conciencia de las problemáticas sociales que tenía cada comunidad. O sea, empezar a traer los problemas sociales dentro del museo como para ver un diálogo. Y también la nueva museología lo que trata es una forma social, que participe, que la gente entre y participe, no que sea algo frío, sino que participe. Y también después la museología crítica, que surge también en esta época, que tiene que ser algo interpretativo, que interaccione con el público. Vamos rápido, porque sí. Después hay diferencias de las definiciones del 74 al 89, que empieza de vuelta. Un museo es una institución sin ánimo de lucro permanente, porque permanente, porque tenemos que saber que tiene que poderse mantener, porque hoy por hoy se pueden crear museos, pero si no los pueden mantener, no tiene mucho sentido. Al servicio de la sociedad, su desarrollo abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, que es lo que aparece y exhibe. Propósitos de estudio, educación, deleite y evidencia material del hombre y su ambiente. ¿Qué cambia para el 89? Ya cambia que ya no es más comunica, pone en difunde y no es que se exhibe porque expone, porque exponer es mucho más que exhibir. ¿Y qué cambia también? Que es importante ya en el 89, hombres por pueblo, cosa de que no hubiera de plenicia entre el hombre y la mujer. Ya la definición que tenemos ahora vigente fue la que se resolvió en Viena, que éramos casi 3.000 miembros, un montón de países, y aparte estaban los socios también que tenemos, que estaba ICROM, estaban los amigos de los museos, estaba lo de propiedad intelectual, estaba también la asociación de abogados, nunca me acuerdo cómo se llama, creo que el BART o algo por el estilo, International BART, no sé bien cómo es. La cosa es que durante el 2005 y 2006 lo que se hizo fue también preguntar a los socios por medio de lo que llamaba la L-List, que era la lista de mails, que nos llegaban montones y montones y montones de mails, viendo la definición y lo que cambiaba uno y lo que cambiaba otro. Esa era la forma de integrar a los socios mucho más fácil que antes, que antes era más difícil solo en los congresos y en las reuniones, sino que por mail fuimos poniendo lo que nos parecía. Y salió esta, que es muy parecida a la anterior, no lo voy a leer de vuelta, pero lo que sí se agregó fue patrimonio material e inmaterial de la humanidad, directamente. No del pueblo, la humanidad, educación, estudio, recreo. Esa es la que tenemos vigente en este momento. Esto no tenía que estar acá, pero después lo vuelvo para atrás. Se ve que es aquella que en Kioto, en el 2019, se propuso una nueva definición, que es una definición muy larga, que ya sabíamos que no la íbamos a votar. Era muy larga, muy entreverada, que no nos gustó, diría el 80% o el 70% de los miembros de ICOM, porque lamentablemente la informaron muy sobre el Congreso. Y bueno, al rechazar esa definición, casi todos rechazamos esa definición, cuando fuimos a Kioto éramos 5.000 los que estábamos en Kioto, se movieron un poco las estructuras internas del ICOM, y ahora lo que se está haciendo es ICOM define, que nos piden a todos los países, es como medio largo, porque tenemos que hacer varias etapas, y nos piden a todos los países que pongamos 20 términos que tienen que estar en la definición de museos. Así como yo les mostraba los términos que iban cambiando, por qué uno, por qué el otro, por qué lo social. Entonces ahora nosotros nos reunimos varias veces, hicimos los 20 términos que mandamos, y después ellos nos mandan de vuelta y volvemos. Va a ser todo eso antes de Praga, que va a ser la próxima conferencia. Estas son las recomendaciones, en el 1960, UNESCO hizo las recomendaciones para los museos, y que después se actualizaron en el 2015. Y a mí lo que me gustaba leer, no voy a leer todo, pero lo que me gustaba leer es lo que yo le decía el otro día a, bueno, quién era, Mariela creo que era, que nosotros, en realidad, los países miembros de UNESCO que ratificaron esta convención, dice que invita a los Estados miembros a fomentar la constitución de asociaciones nacionales especializadas en la feria de museos, a favorecer la afiliación de tales asociaciones al Consejo Internacional de Museos, y facilitar su participación activa en el programa. Pero no solamente eso, sino que también que nos tienen que prestar este presupuesto y cosas por el estilo. Cosa me encanta, porque nunca se dio, y está firmado y ratificado. Yo no sé si eso se lo podemos pedir o no, pero sería fantástico y icónico, más de pasar lo mismo. Pero esto está desde el año 60 y no se ha utilizado. Y acá, en el 2015, la UNESCO vuelve a, ratifica también lo de 1960, y hace, y agrega factores de, lo que pasa ahora, integración social, cohesión, construcción de ciudadanía, y sobre todo, lo que ahora sí está muy fuerte, son las nuevas tecnologías, lo que se llaman TICs. Entonces, eso es lo que está cambiando el mundo, no solo los museos, lo que pasa es que tenemos que actualizarnos. Ah, acá está, se ve que lo puse mal. Esta, toda esta, era la definición de, que se presentó en Kioto, que empezaba los museos, son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos, como que, explícame que es un museo, es un espacio polifónico, era como muy entreverado, es larguísima, y no, no tiene, no tenía mucho sentido. Calculo que ahora va a ser más corta, y, porque después se puede, tenemos, yo qué sé, el código de ética, que tiene un montón de cosas más, no podemos poner todo en una definición, eso es lo que me parece medio absurdo. Bueno, entonces se le contaba esto, lo que, lo que, como estamos haciendo ahora, que son 18 meses, son 11 pasos, no sabía que eran 11 pasos, la verdad que pensé que eran menos, este, donde mandamos los, 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 los conceptos que, no solamente cada país, sino también las regiones, estamos también con el ComLAM, se llama ahora en el ComLAC, que eso es todo Latinoamérica, donde también, eh, se resuelve, qué conceptos se mandan, ¿no? O sea, está, todavía nos queda como un año más, para ver qué, este, cómo va a ser la definición al final, porque el consenso entre, 49.000 personas, no es fácil. Entonces llegamos ahora, al Día Internacional de los Museos, el Día Internacional de los Museos, que, se, el 18 de mayo, fue la fiesta que se estableció, y empezó en el 1977, en una asamblea de, ¿cómo es? En una asamblea, fue, creo que en León, a ver qué dice, y, claro, y una asamblea de general en Moscú, fue que también fue ratificada, ¿no? Confirmada. Y que, y, como les decía, fue, como Uruguay, Serrana, que lo presentó, este, el futuro, nosotros hemos hecho el futuro de los museos, y, se agregó, recuperar y reimaginar. Como que el museo ayuda también, a la integración social, a crear, a crear nuevas realidades, nuevos, este, negocios, ahora les muestro, qué es lo que, bueno, desde, desde el 77 se pone el tema, el, el día internacional de los museos, el 18 de mayo, y en el 92 se empieza a proponer un tema, acá tenemos todos los temas, y los temas te van marcando, los, cómo va cambiando el mundo, los hitos que hay en cada momento, entonces, es, es, está bueno estar mirando los temas, y aparte tenemos, entras en la página de e-com, y tenés material de todo esto. En el 97, porque tengo la cosa acá, a mí me, yo acá no puedo leer mucho, porque tengo la barra de, en el 97 se hace el cartel oficial, entonces, que eso nos ayuda mucho para exponer, y todo, entonces nos mandan carteles con kits, de qué es lo que hay que poner, y todo ese tipo de cosas, y este es el cartel, con los lentes de realidad virtual, y todo eso, que es lo que, lo que está pasando hoy por hoy. Pero también ahora, se propuso, siempre se agrega algo más, ahora se propusieron cuatro temas, para, el tema, más cuatro temas, entonces, uno es la transformación digital, el segundo, es la relevancia social, y la sostenibilidad, no me sale la palabra, la sostenibilidad del medio ambiente, y después, los nuevos modelos de negocios. El medio ambiente, es algo que siempre está, porque tenemos que tratarlo, pero, la transformación digital, es algo que venimos, se estaba dando durante, durante varios años, y ahora con la pandemia, como que explotó, yo creo que hemos avanzado, en la parte digital, unos cinco años, así de golpe, porque los museos, que no iban a, no pretendían todavía, invertir o pensar en eso, ahora están, este, tuvieron que hacerlo a la fuerza. Y, la parte de, de relevancia social, y cómo sustentar el museo, es, es muy importante también, porque, ese es el otro problema, que tenemos con la pandemia, que hay muchos museos, que tuvieron que cerrar, muchos museos, que están, este, que están viendo, de despedir gente, de, entonces, es, es un momento muy, no solamente para los museos, evidentemente, pero, ya que por sí, que nunca fue un lugar, donde se pusiera mucho, se invirtiera mucho dinero, entonces, estamos, este, a pesar de que estamos conservando el patrimonio, conservando los tesoros nacionales, conservando un montón de cosas, es difícil, es siempre una cuesta arriba, este, lograr, entonces, se proponían nuevos modelos de negocios, para tratar de, como que refinanciar, estamos también asociados con, me acuerdo que cosa del, OSD, OCD, no sé, que también, que supuestamente, nos va diciendo, cómo hacer negocios nuevos, pero se ve que no, bueno, entonces, acá, en el 2003, aparece, realmente, lo que a mí me, estoy más abocada en estudiar, que es el patrimonio digital, que son recursos únicos, que son frutos del saber, o la expresión de los seres humanos, que son de carácter cultural, educativo, científico, administrativo, información técnica, jurídica, médica, y otras clases, que genera directamente, un formato digital, y se convierte, a partir de este material analógico, claro, como que, a partir de los materiales, el analógico, se convierten en digital, también puede ser, y acá, sí, llega lo que a mí, me tiene como loca, que estoy estudiando, y es el, el patrimonio digital, y activos digitales, el non-fungible token, el activo criptográfico, ¿no? ¿Qué es esto? Esto representa el valor, en criptomonedas, de las obras de arte, de un libro, de lo que sea, tiene valor en criptomonedas, que no son los mismos, que el bitcoin, esta es otra criptomoneda, que es el, creo que el ether, creo que le llaman, que sale como 1900 dólares, un ether. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? que tenga una identificación, esa obra, una identificación, que le da el valor, pero ¿qué pasa? Pasa lo mismo que, me parece, no sé, capaz que no, que los, este, que los tulipanes en Holanda, me parece como que, puede ser una burbuja, porque ¿qué pasa? Todo, que sube el valor, por el hiper, y el hiper es, no sé, como el, el aburra, la cosa, lo que levantan, viste, las redes sociales, y todo, que eso es fantástico, fantástico, sube el valor, entonces, este hombre, vi, 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 vende en 69 millones de dólares, este cuadrito que está acá, que son un montón de mosaicos, de un montón de fotos, que va poniendo. pero eso venía de antes, de una obra de Baski, que estaba, que valía 95 mil dólares, y viene alguien, y este, lo que hace, es hacer una transmisión en vivo, de la prendida fuego, de la obra de Baski, y eso, que tiene la versión digital, y que, y que tiene el, 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 ese video, de Twitter, lo venden en, 380 mil dólares, entonces es como algo que, yo que sé, yo estoy, por más que lo mío sea restauración, conservación, la parte material, esto me tiene como, como que no sé, hay que, hay que seguir este, profundizando, porque como que el mundo se va abriendo para otro lado, y eso es lo que tenemos que reflejar también en las definiciones, porque no podemos quedarnos en lo que pasó en el 72, o en el 70, tenemos que actualizarnos. Entonces acá tenemos, lo que son las exposiciones inmersivas, que a mí, me vuelven loca. Desde la primera vez que vi una en, en, en Innsbruck, en el, en Swarovski, Swarovski, que me, que ya de ahí empecé a comprar todo el Swarovski, porque me encantó, este, Serrana me tuvo que sacar de los pelos de ahí adentro, creo, porque era impresionante, que fue cuando fuimos a la, eso fue cuando fuimos al Congreso de Milán, en el 2016. Entonces, ¿cuáles son las diferentes, la realidad aumentada, la realidad virtual, y la realidad mixta? La realidad aumentada es como hacía el Pokémon Go, que la gente agarraba el teléfono, y veía los Pokémon. Yo no sé, yo nunca lo hice, pero parece que veían bichitos en distintos lados. Eso, ¿qué nos sirve a nosotros? Esa es la foto que está más arriba. Agarrás el teléfono, y te dice qué es lo que hay. Entonces, eso es lo que te decía, Enrique, de que eso es lo que hace más accesible, a determinados, este, a determinados patrimonios, a determinadas cosas, porque aparte vos, no tenés que leer la señalética, de repente, porque es muy corta, sino que agarrás, pones el teléfono, y te dice, esta obra de quién es, qué fecha, qué es lo que hizo, es impresionante. Si no, te lo habla también, por si no lo puedes leer, o un montón de cosas. O sea, te abre un mundo diferente de accesibilidad, de información, de todo, en la palma de tu mano. Ahora, la realidad virtual es completamente diferente. Esto de acá abajo, te pones esos lentes, y es impresionante. A mí me pasó, cuando fui al congreso, también puse los lentes esos, y vos estás adentro de, yo me metía dentro de un templo japonés, y lo recorrías encima. ¿Vieron esas dos manitos, esas dos cosas que tienen en la mano? Bueno, uno va moviendo eso, y vas como recorriendo. No te moves de repente, pero vas recorriendo el lugar. Y había otros, que lo que hacían era ponerte arriba de una plataforma, que subía y bajaba. Entonces, no solamente vos sentías que estabas recorriendo sin moverte, sino que era como que vos caminabas también, y te movían, y subían montañas y todo. Es realmente, lo que ha cambiado es impresionante. Entonces, te transporta a una realidad completamente diferente. Y eso hace que las neuronas, también es lo que estuve leyendo, que es como una especie de satisfacción que te da, entonces es como los juegos, las cosas, está muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace ahora la realidad mixta. Entonces está la realidad aumentada, junto con la realidad virtual, entonces ahí se crea un mundo completamente diferente. Y eso es lo que se está haciendo en los museos, que tienen, evidentemente, porque esto sale caro. El mapping. El mapping, que no solamente para los museos, sino para los sitios también, porque, ¿qué pasa? Nosotros, a ver si nos entendemos, ¿por qué tenemos tanto unión y comos y com? Porque en realidad, cada sitio, no cada uno, pero muchos sitios, tienen su museo. ¿Qué nos sirve? ¿Para qué sirve? Para interpretar, para guardar lo que no se quiere dejar al aire libre y conservar, el Museo de la Acrópolis, por ejemplo. Entonces es como que nos apoyamos unos a los otros para conservar, para interpretar, para aportar información al visitante. Entonces es como que estamos apoyando unos al otro. Entonces acá también está, el mapping se hace, tanto en las fachadas, en los edificios, en las esculturas, y este, o sea que es algo que se usa mucho también en los monumentos. Acá, por ejemplo, tenemos el mapping del Notre Dame, pero creo que fue esto antes del incendio. Uno mira el video y es impresionante. Pero el mapping también se usa dentro, y eso es acá el Museo de Teen Lab en Tokio, donde uno se mete, se mete adentro de ese mundo, con todas las luces, con todas las cosas, y uno empieza a ser parte de la obra de arte. O llame a LH si no es obra de arte, para mí sí. Pero es como que es parte de todo eso. Es como meterte adentro. No solamente está en Teen Lab, también hay varios museos que tienen esto. Otro es el, ¿cómo se llama? El de París, no recuerdo cómo se llamaba, el de, acá tengo un video de cómo, a ver si lo puedo hacer funcionar. Atelier de Lumière. Eso, el de Atelier de Lumière. Bueno, este, bueno, eso, te rodea todo eso, tanto en el Atelier de Lumière, que yo lo que vi fue el de Van Gogh, son habitaciones enormes, habitaciones, son lugares enormes, donde todo ese mapping está arriba tuyo, en las paredes, entonces vos así, porque son, son aparte montones, miles de cámaras, de alta definición, y, entonces, esto que nos trae, nos trae a la gamificación y la jugabilidad, que son palabras que, no sé, parecen extrañas, pero que hoy por hoy, en los museos, son importantísimas, porque hacen que, el, el individuo, no solamente se, interactúe, se integre, tengo una experiencia, porque eso son, más que nada, experiencias, y tenés este, por ejemplo, en los museos, en Miami había mucho, por ejemplo, esa cama, donde la gente toda, se metía adentro, en el museo BAS, o en el museo de arte, moderno de Miami, también, que tiene un espejo, donde la gente, se ponía uno de un lado, todo del otro, y se reflejaba, entonces, es como que, como que es más divertido, es voluntario, es espontáneo, y esto se está haciendo, muchísimo, hay muchísimos museos, que están haciendo esto, en el mundo, todo esto, evidentemente, necesita, no solamente el pienso, y en las ganas de crearlo, sino también, una inversión, así como la inversión, en la parte digital, porque vos no podés agarrarte, página web, esto, lo otro, sino tenés una buena, algo que mostrar, acá está el atelier de Lumière, que lo había puesto acá abajo, y me había olvidado, este, entonces, para eso también, es que se necesita, un aporte, que necesita saber, cómo se va a mantener, ese museo, porque no podemos invertir todo, pero tenemos que tratar, de que el museo, sea permanente, o sea, que el museo siga, que el museo, se pueda mantener, y para eso, es fundamental, aplicar, gestión de riesgo, ah, bueno, esto es lo del medio ambiente, que era el tema tres, que evidentemente, porque esto, que son los objetivos, desarrollo sostenible, de la ONU, porque también, como estamos, asesorando, también en la ONU, en la parte de museos, en la parte cultural, nosotros agarramos, son 17 los objetivos, de la ONU, y, como que se relacionan, con estos temas, algunos de los objetivos, y la parte de negocios, la parte de nuevos negocios, ahora, cómo haces para monetizar, digamos, ahora que están los museos cerrados, y todo, monetizar la parte de, este, como es, virtual, la parte de, de recorridos, y todo, porque por lo, muchos de estos, han sido, han sido gratis, que entras, a la página web, y es gratis, y este, pero no, lo que quieren hacer ahora, por ejemplo, en el museo este, Abe, de, de Holanda, lo que hace, es este, vos pagás, y hay un robot, que va contigo, y una guía, y vos, te parás donde querés, cuando querés, y no, no es que te vayan mostrando, sino que haces lo que vos querés, como si fueras adentro del museo, y vos pagás, no sé, que eran 12 euros, que era una cosa así, y vos recorres todo el museo. Y de esa forma, están viendo, porque también el Prado, tiene también, se pueden hacer exposiciones especiales, que vos entras al museo, a una parte, pero, a la exposición especial, de tal cosa, vos tenés que pagar, de repente, 15 euros. Eso es lo que está tratando de hacer el Prado, también, porque evidentemente, que nosotros, se cobra entrada, o no, porque esto, fue una discusión durante, no sé, todos los años 90, el cobro de entradas, que era imposible, ahora se cobra entrada, en algunos casos sí, en otros no, pero eso no, no aporta al museo, no nos aporta mucho. En cambio, lo que son los monstruos, el Prado, el MoMA, el Metropolitan, se mantienen mucho, por el turismo, por la entrada de turistas, entonces, eso sí que, se han quedado, sin una buena inversión, entonces, tienen que tratar de buscar, y ser creativos, en forma de negocios. Ahora, hay dos formas, de ver el futuro. Una es, la gestión de riesgo, y otra es, lo que yo fui a hacer a Trento, que, de la UNESCO, que es la alfabetización, hoy estoy trancada, que ni les cuento, la alfabetización de futuro, porque, es muy importante, lo que nosotros, elegimos exponer, así como, Morley lo decía, que yo les mostraba, en el año 49, para tratar de dejar de lado, las distintas, este, nacionalidades exacerbadas, y la guerra, es que, también, este, acá en la UNESCO, Reed Miller, propone, como que uno puede, crear, el futuro, como lo creas, y bueno, viendo lo que vos vas a exponer, educando de otra forma, eligiendo determinadas, así como estamos haciendo con las mujeres, de repente, exactamente lo mismo, pero vos, tenés que ver, a tratar de hacer una, una proyección, y una alfabetización, de cómo creas, y qué es lo que la, y dejás del pasado, para proyectar el futuro, porque, de última, la, la memoria, es el futuro del pasado, como decía, como era Paul Valery, que me encantó esa frase, cuando me vas a acordar, recuerdo el futuro, pero, este, está en nosotros, elegir, qué, qué es lo que se toma del acervo, evidentemente, a mí, eso de tirar las estatuas abajo, y, a mí me parece bastante absurdo, porque, uno puede pensar en retirarla, en determinado momento, porque no está de acuerdo, con lo que son los valores, de hoy por hoy, de la sociedad, pero eso de tirarlas, estropearlas, como, como he visto, me parece espantoso, y, este, pero, como que uno puede estar viendo, qué es lo que, qué es lo que se exhibe, qué es lo que se educa, qué es lo que se presenta, digamos, cuando fue, acá estaba, este, Lidia Garrido, fue la que me, me, metió en esto, de, de futuros, y de cómo se va haciendo, este, para crear sociedades mucho más prósperas, más empáticas, y esto no se hace solamente con los museos, se hace con todo, con todo, así como la gestión de riesgos se hace con todo, porque uno genera más diálogo crítico, es, es diferente, vos, entre elegir, tenemos que, tenemos que crear identidad, yo entiendo que tenemos que crear identidad, pero tenemos que crear una identidad global también, tratar de que no hayan esas diferencias de, no sé, Nacional y Peñarol, y todo ese tipo de cosas, por hablar de algo más, es banal, se habla de algo, que nos agarre a todos, de repente, es, cómo estamos haciendo ahora con Latinoamérica, tratando de seguir, este, ver todos los conceptos que nos unen, y, y eso, y eso hay que, como generarlo, eso hay que crearlo, eso hay que co-crearlo, eso es, como dicen ellos, salir de la caja, mirar después del otro lado del espejo, es como que hay que mirar, desde otro punto de vista, sí, porque seguimos mirando lo mismo, seguimos haciendo lo mismo, pero si miramos de otro punto de vista, completamente distinto, que se puede, creamos otro tipo de futuro, y no lo mismo, y de la otra forma de ver el futuro, es la gestión de riesgo, yo tuve, cursos del Canadian Institute, del Instituto Canadiense de Conservación, con los de ICROM, con los de EIC, en el año 2004, empecé con la gestión de riesgo, con Robert Waller, y después seguí con, con Mikalski, tuve un mes en Ecuador, haciendo gestión de riesgo, entonces, la gestión de riesgo, es importantísima, porque no solamente, nos empieza a, a desmenuzar, cuáles son los problemas, cuáles son los deterioros, cuáles, y estamos hablando de, libros, estamos hablando de museos, estamos hablando de, vitrinas, estamos hablando de monumentos, estamos hablando de edificios, de todo se puede hacer gestión de riesgo, entonces tenemos que, como que, establecer el contexto, identificar qué riesgos hay, porque, lo que hizo fue, el Instituto Canadiense de Conservación, fue, poner 10 riesgos, para que todo, todo este, todos hicieran lo de todo, se valoraran por lo mismo, después se analizan los riesgos, se evalúan los riesgos, y se trata, y hace el tratamiento de riesgos, pero que es lo que saca, este, esta gestión de riesgo, es un valor, entonces uno le da valor, y le da, ves cuánto riesgo se puede perder, cuánto tiempo se va a perder, ese, ese patrimonio, entonces, es como que, uno, es más fácil planificarlo, es mucho más fácil saber, qué es lo que pasa, cuáles son los, los problemas que tiene cada, por ejemplo, un edificio, cuáles son los problemas que tiene, cuáles son los, los defectos que tiene, cómo se puede tratar, todo eso, si hacemos la gestión de riesgo, es muchísimo más fácil, es larguísimo, la gestión de riesgo, y cuando saca el valor, es complicado, no es fácil, te parece fácil, pero no es fácil, este, pero este, pero es una herramienta fundamental, lo, lo de futuros, de la creación de futuros, es algo como más, más abierto, uno tiene que empezar a abrir más la cabeza, pensar de otra forma, esto es como mucho más real, esto es lo que tenemos, estos son los problemas que tenemos, estos son los deterioros que tenemos, y esto es como, tendríamos que tratarlo, entonces, es una planificación también, yo les voy a contar, le voy a contar tres casos, que me pasaron a mí, de gestión de riesgo, digamos, no tanto de gestión de riesgo, más o menos, ahora lo vemos, lo quise poner, de trabajo mío, quise poner más que nada, la parte que podía ser más relacionada, con icomos, edificios, monumentos, esculturas, no tanto de museos, me pasó esto en el 2018, me llamaron para, ya nos habían llamado antes, te acordás Claudia, que lo de, lo de la iglesia, lo de la caridad, la capilla de, la capilla del Maciel, para pasar presupuesto, nos habrán llamado, a las tres, retagrada cuatro, que estamos siempre, este, la capilla del Maciel, si ustedes ven, es este, a ver si se ve ahí, ahí está, es todo esto rojo, que está acá, quiere decir, que está adentro del hospital, metida adentro del hospital, si hay un problema, puede ser, muy grave, pero realmente grave, entonces, llegué, y me encontré con esto, ellos querían que arreglara, esa pared de atrás, solo esa pared de atrás, porque claro, quedaba más linda, y a la gente a veces, le gusta ver las cosas, que ya queden lindas, y ya está, y no ver, cuál es lo que tenés que hacer antes, ¿no? Voy, había 93% de humedad en un lado, no sé cuánto, había, la pared estaba, era una esponja, era imposible de restaurarla, imposible, si no se arreglaban los baños que estaban arriba, que venían perdiendo, hacia, no sé, 5, 6, 10 años, no sé, pero a mí lo que me preocupó, no fue que la pared perdiera, y se estropeara, porque es horrible, perdés todo ese patrimonio, porque lo perdés, porque es medio difícil, podés limpiar, podés consolidar, podés recrear, de repente, pero, miren cómo estaban esos enchufes, esos enchufes estaban desde el año 40, y estaban así, y las monjitas vivían arriba, y así está, el altar, maravilloso altar de madera, este, todo dorado a la hoja, con oro fino, estaba, con todos esos enchufes, que a uno, aparte le agregan, y le agregan, y le agregan, y le agregan, y le agregan, sobre la madera, y esas, insólitamente, esas eran las estufas, varias estufas de esas, eran las que calentaban, todo la capilla, bueno, vamos para atrás de vuelta, la cosa es que, cuando me, cuando me fui a reunir, con el contador de, tuve un problema, porque, como que, nadie quería hacerse cargo, de quién era el dueño, de la capilla, para arreglar eso, porque no es una cuestión, de bueno, vamos a, me acuerdo que se había hecho, en el salón de actos, del Maciel antes, todo una, que se iba a restaurar, y todo maravilloso, pero, un año después, y seguíamos con eso así, y entonces, escribí, al comisión de patrimonio, a la curia, y les dije a ellos, que eso no se podía estar así, que era un disparate, que yo no podía restaurar eso, porque todavía no estaba, para restaurar, que tenían que restaurar eso, y cambiar, porque era preferible, que gastaran, en cambiar los enchufes, que no le gustó nada, al contador, y, no terminamos en buenos términos, porque, me parecía que esto, era fundamental, esto sí que es gestión de riesgos, porque si se incendiaba, ese, esa capilla, el problema era mucho más grave, que perder la capilla, estabas en el medio del hospital, después ya habrá dado cuenta, de lo que yo le dije, porque se incendió el museo de río, el museo de río, de San Pablo, y, este, y Notre Dame, este, o sea que esto era, podía pasar en cualquier momento, pero no era una cosa aislada, como era Notre Dame, como era el museo, no, estaba en el medio del hospital, y creo que hacer, que si te prende fuego el Maciel, por culpa de esto, no, bueno, pero no, no tuve suerte con esto, no sé qué, pero después la monjita, me dijo que por lo menos, habían arreglado todos los enchufes, gracias a Dios, este es otro caso de, lugares abandonados, porque para mí la capilla estaba como abandonada, porque está, por más que se diera misa y todo, estaba como abandonada, estos son otros lugares que estaban abandonadísimos, y que se lo dieron a APCU, porque, también lo voy a decir más adelante, el problema es que los lugares abandonados, a todo el mundo se le ocurre hacer un museo, y no piensan en qué, en cómo se va a mantener ese museo, porque los museos están muy mal en este momento, tienen que mantenerse, no piensan en cómo se va a mantener, no piensan bien ni siquiera en lo que se va a poner, pero eso hay que llevarlo, y porque la gente lo tiene que visitar, tiene que ser un museo, sin embargo, cuando se lo dieron los de APCU, me acuerdo en el año 96, 96 entramos ahí, yo entré con ellos a ver todo lo que había para restaurar y todo, era un desastre, un desastre, no se podía pisar, caía, el piso se caía, los últimos que habían estado, eran los, ¿cómo eran? los salvavidas, pero era desastroso, y quieras o no, trabajaron bien, hicieron, había cosas que yo no estaba de acuerdo, porque el castillo adentro eran todos, habitaciones como chiquitas, 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 y me acuerdo que ellos querían abrir una cosa para tener una sala, y tener tipo, como tienen ahí, como lo hicieron después, que era una sala donde, hasta hicimos nosotros también conferencias, charlas y todo ahí, y a mí me da la lástima porque había unas pinturas decorativas, no eran murales, eran pinturas decorativas, y se podían sacar, pero bueno, tal, lo tiraron abajo, eso hicieron todo, pues los pisos se caían, todo, y empezó a funcionar algo que, ahora está mucho más, después que entraron las mujeres, las masonas, como que reactivaron mucho más el teatro, porque les entra más plata con el teatro y todo eso, y en el año 2009 restauramos toda la fachada, y la victoria, pero miren cómo está la victoria adentro, la victoria adentro que tratamos de, de conservarlo y de protegerlo, y de tratar de tratar los hierros lo más posible, pero en la parte que podíamos entrar, en realidad la victoria adentro está bastante, estamos sobre, en frente al mar, es bastante complicado la conservación, como decía, uy, creo que lo decían, ah no, eso fue hoy de tarde, el salitre y todo, es complicado, los hierros se van estropeando mucho, y hasta teníamos miedo por la estabilidad, y este, la cosa es que restauramos, estaba hecho pedazos, la victoria era un peligro que se te cayera, los pedazos arriba de la cabeza, la verdad que fue una restauración preciosa, no pagaron mucho, porque había que hacer análisis, y no había forma, y entonces había que rescatarnos más, para que no se, yo vivía en el edificio de al lado, que no se me cayera también a mí la cabeza, porque si no, yo era la vecinita en ese momento, como me decían ahí los de APCO, y, así estaba, cuando estábamos armando el andamio, y después, bueno, esta foto está muy, con el sol quedó como muy blanca, este, pero, lo que pasó también, después, en uno o dos años después, fue que vino una tormenta, un primero de mayo, que rompió el, el, este, el, ¿cómo se llama? las, las, las colleras también, fue impresionante, no fue como la del 2005, pero fue muy grande también, te digo, que yo vivía ahí en la rambla, y fue terrible, que se volaba todo, y este, ¿y qué hizo? las alas, como que las rajó, no llegó a rajarlas, pero Cañoli, este, padre, estaba preocupado, la verdad que estaba preocupado, y me pidió que pusiera la tricota, como le decía yo, que era una, una, este, una red que le pusimos ahí, por las dudas, porque, como yo le decía a él, había que hacer análisis, hay que ver qué pasa, porque es problemática, el, cómo está por dentro, y hace poco sacaron la tricota, porque en realidad no tenía nada, tenía unas rajaduritas en la parte de atrás, que no siguieron progresando, espero, no sé, yo no subí más después que se fueron los de APCU, pero esto es una buena, como, que fue bueno lo privado y público, porque se rescató algo que estaba a punto de venirse abajo, no me gustó mucho que en la parte del laboratorio, le hicieran, al lado del laboratorio, hicieron los baños, era como que, había unas cosas como que, de conservación, como que habría que haber, este, arreglado un poquito más eso, pero, lo rescataron, porque si no se hubiera, se hubiera caído, la victoria se caía seguro, después, por ejemplo, con la embajada de Estados Unidos, fue fantástico, porque, restaurar a Washington, fue bárbaro, porque, te pagaron análisis, pagaron las cosas, era otra cosa, tienen otra, otra cabeza, entonces, es mucho más fácil trabajar con análisis químico, es mucho mejor, sabés cómo está compuesto el bronce, sabés qué es lo que tenés que hacer, sabés qué es lo que pasa, también estaba en la Rambla, también tenía los embates de, de lo que es el salito y todo, y ahí me hicieron, Tangari me hizo los análisis, esto es nada más, son las placas, que muestran que el espesor, cómo estaba la escultura, también está la parte de, de composición del bronce, y todo ese tipo de cosas, que está, estaba muy bueno, pero, es otra forma de cómo, se va a este, cómo lo público y lo privado, porque eso era público, pero la embajada de Estados Unidos, pagó todo eso, para conservar a Washington, y quedó precioso, para mí Washington, quedó precioso, ahora lo tienen adentro de la embajada, porque no sé qué están haciendo todo alrededor, que se cerró todo, y no sé, no sé, están haciendo algo nuevo, del edificio ese maravilloso, que, que lo están tapando bastante, y no, y bueno, es lo que yo decía, los edificios abandonados, hay algo que no entiendo, digamos, nosotros nos estamos acostumbrando, que el paisaje cultural, también se da en esos edificios, entonces uno ya los hace, como naturales, que esté así, la facultad de humanidad, es lo internacional, es algo natural, son como elefantes blancos, que nadie quiere poner, este, plata en ellos, y, y no, y no hay forma, de que se reactiven, este, en la estación central de Aflis, la otra vez fui a uno, que era la usina, que decían a ver qué se podía hacer, y todo, pero nadie sale de los museos, este, centros culturales, esto, hay que empezar a salir, y pensar en otra cosa, crear otro tipo de cosas, porque esos son maravillosos, los estamos perdiendo, ahí, por ejemplo, las esculturas están, hechas pedazos, cayendo a pedazos, todo, y lo que, a mí me encantó, esto también lo dijo, un arquitecto argentino, de Mentieri, que, lo primero que surgen, en las autoridades, en los servicios abandonados, es hacer un museo, y, evidentemente, no estoy en contra, de crear museos, me parece fantástico, crear museos, pero si no se pueden mantener, los que tenemos, no podemos seguir pensando, en crear nuevos museos, entonces, lo que yo no entiendo, es si, pertenece, por ejemplo, el dique Maguá, pertenece al ministerio de industria, y, y, este, los navales utilizan el dique, ¿por qué no lo mantienen? No te digo, que le hagan una conservación, pero, por lo menos mantenerlo, porque hay muchos edificios, que, el BPS, este, este edificio de la esquina de, de Rincón, y, 33, digamos, está todo lleno de red, porque se te caen los pedazos, en la ciudad vieja, a veces es peligroso pasar, uno no se da cuenta, pero, uno, yo que restauro, hay cosas que me preocupan, que hemos tenido suerte, porque no puede ser que eso esté así, ¿por qué no? Si se le intima a un particular, arreglar la fachada, ¿por qué no se le intima al BPS, arreglar la fachada, y tener los edificios esos? Es lo que todavía no lo entiendo, esperemos que con la ley de patrimonio nueva, que estamos, que se va a sacar, eso se arregle, y bueno, y acá, termine, muchísimas gracias, no sé si fue, no sé cuánto demoré tampoco, pero, ya está, ya terminé, esperen que voy a sacar la pantalla, dejar, de compartir pantalla. Bueno, muchas gracias Gabriela, muy interesante, este, y, no sé, como siempre, tenemos ahora, una instancia de consultas, o de preguntas que quieran realizar los participantes. Hola, ¿qué tal? En el chat hay algunas, algunas cosas o consideraciones, si te fijas Gabriela. Sí, ya sé que Colet sacó la red, pero no tenía mucho para restaurar igual, no sé, capaz que se había estropeado más, a ver qué más, en el caso de Shockey Club, claro, sí, el Shockey Club es una cadena, el Pestana, yo estuve desde el 2010, haciendo todo un, este, informes, dos veces, al principio estaba SACEM, en el 2010, que hicimos todo el informe para SACEM, y ahora, me llamaron, no me acuerdo cuál era la otra empresa, pero, evidentemente, con lo de la pandemia, se había cortado todo, este, pero el Pestana, no quería seguir, porque decía que el edificio de enfrente, tenía que, el edificio de enfrente, se acuerdan, que estaba abandonado, estaba ocupado, en 18 de julio, y Andes, porque parece que querían que sacaran, todos los ocupas del edificio de enfrente, que le era buena, mala imagen, pero está, sigue siendo un elefante blanco, es divino lo que hay adentro, se está estropeando mucho, pero es divino, a ver, no veo más, a ver quién más, al de TikTok, no, 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 no tengo TikTok, voy a tener que, me parece que, a ver, voy a empezar desde arriba, buenas noches, no sé si vos Ricardo, ves alguno más, porque yo no veo las preguntas, acá hay un comentario de José Mata, que dice, es más bien un comentario, esto de hacer los museos accesibles a todos, me viene a la memoria de nuestro Museo de Antropología, no abre ni sábados, ni domingos, esto resta accesibilidad, al que trabaja de lunes a viernes, sería mejor que cerrara un día entre semana, y abriera sábados, si pasa, pasa con los museos del Estado, muchas veces que cierran los fines de semana, no solamente, la antropología está cerrada, lamentablemente, este, sí, ahora, por la pandemia, no, me parece, yo estuve hace no mucho tiempo, sí, está Karina ahí, creo, la cosa es que no, este, el problema es que son también empleados, habría que cambiar, los empleados públicos a veces quieren el fin de semana, pero tendría que haber un, este, en algunos casos, que abran los sábados o los domingos, o sea, me parece perfecto lo que dice, pero eso es una cuestión de que tiene que arreglarlo, tanto la Intendencia como, como el Ministerio. Perdón, Museo Blanes abre sábado y domingo. Muy bien, Claudia, muy bien, así me gusta. Y cierra los lunes, aviso, por la que igual ahora está cerrado, como todos, perdón la interrupción. No, está bien, me parece que está bueno hablar, porque es mucho mejor, no sé, intercambiar opiniones, no es una cuestión, me acuerdo de una cosa que dijeron la vez anterior, que estábamos, creo que fue cuando, cuando dio la charla a Rubén, que había que educar para que se conservara más, yo decía, sí, que podíamos tratar de nosotros, exponernos más y educar, pero Daniela Tomeo dijo algo que tiene mucha razón, no se puede seguir educando a los niños, hay que educar a los adultos también, porque los que hacen este tipo de barrabasadas, como las cosas que se tiraron abajo y todo, no fueron niños, fueron adultos que fueron a la facultad y todo, y lo hicieron igual porque es un problema también económico, entonces hay que ver, no solamente ponerle sanciones, sino también educarlos, y los museos muchas veces tratamos de aportar la educación para las personas adultas también, no solo los niños. ¿Alguna otra pregunta? A ver que no veo. No sé, acá opino yo, pero con una bastante ignorancia, pero el Museo Blanes está en la administración municipal, ¿no? Sí. Tal vez ahí los museos municipales abren los sábados, y los del Estado no abren los sábados, no sé cómo es. ¿Sabes que no me acuerdo? Perdón, Artes Visuales es del MEC y abre los fines de semana. Sí, depende del museo. depende del museo. Es más, antes cerraban casi, eran mucho más, ahora se están abriendo mucho más los fines de semana, se están adaptando, digamos, es como que nos vamos ayornando. Nos cuenta, pero nos ayornamos. No, yo creo que, perdón, por ejemplo, como se mencionó al Museo de Antropología, quería decir que el museo iba a ser justamente para, en marzo iba a abrir una nueva exposición vinculada a pioneras de la arqueología, por el mes de la mujer, pero bueno, por la pandemia no se pudo abrir. Pero además, en realidad, digo, ahí creo que es mundial el tema de que los museos cierran los lunes. hay un tema de recursos, ¿no? Tenemos que ver bien de qué hablamos cuando hablamos de los museos en Uruguay, que realmente tienen grandes problemas. El Museo de Antropología, sabemos que tiene muy poco personal, etcétera. Solamente porque habían mencionado eso, quería agregar esa información. Porque aparte los dabos y los domingos hay que pagar más, los domingos se paga triple el sueldo. Entonces eso hace que al museo se le sume más todavía. No, en el Estado, por lo menos en el Ministerio de Cultura, no. No, no. Ah, bueno, está. Creo que hay que diferenciar. Esa parte no tengo ni idea. Sí, sí, sí. La parte económica nunca fue lo mío. ¿Eh? La parte económica nunca fue lo mío, mira. No, el Estado, los museos del Estado, es el tema. Perdón, Serrana Prunel del Museo de Rale en Punta del Este, acá en Maldonado, los museos abren los sábados. Pues están hablando solo los de Montevideo, así que me pareció bueno también intercalar uno del interior. La semana que viene va a haber también gente del interior en la mesa de museos. Ahí tienen al Museo Rale. A ver si hay alguna otra pregunta. Casi todos los museos, Osvaldo, casi todos los museos tratan de rescate de los bienes patrimoniales. Lo que pasa es que no hay mucho, cuesta mucho que se hagan, a ver, no somos muchos los restauradores, seamos sinceros, pero tampoco hay mucho trabajo, no nos sobran los trabajos, no estamos millonarias, Claudia, porque no nos sobra trabajo de restauración en sí. Porque a los museos les cuesta, aparte de pagar todos sus salarios, de mantener las exposiciones y todo, restaurar también es otra cosa y a veces queda en segundo plano, pero en realidad se conserva todo. Una cosa es restaurar y otra cosa es conservar. Siempre se trata de conservar, o sea que todo lo que está alrededor, se preserva y se conserva, todo lo que está alrededor del objeto queda estable, tanto la humedad relativa como la temperatura y todo, dentro del museo para que se trate de deteriorar menos y se trate de que la restauración sea lo último. Pero es lo que se hace. Dentro de cada museo, hoy por hoy, los museos son muy conscientes de lo que es la conservación preventiva. Absolutamente. O sea que sí, se conserva el patrimonio. A ver qué otra pregunta. Pero pregunten mejor, porque me cuesta más leer. Gabriela. Mariela, soy yo. Hola, Mariela, ¿cómo andas? No, quería aprovechar para hacer una reflexión y tú podrás aclarar más la cuestión de una inquietud, ¿verdad? Porque, en definitiva, a mí me da la impresión que uno tiende a ver acá el museo como una especie de oportunidad perdida. Es decir, que realmente la gente, bueno, el museo lo tiene allá. No va. Va si tiene un interés particular, pero incluso dentro de la formación de los niños y de los jóvenes lo veo como una cosa distante. A la que se va, porque hay que ir. Pero no como una cuestión amigable a la que se va porque es divertido, porque es lindo, porque es agradable. Y ahí siento una enorme diferencia con lo que pasa en muchos países de Europa. El caso particular de Inglaterra, los museos del Estado son gratis. Los niños van con la escuela, tienen sillita, se pueden sentar a hablar. No importa si gritan, no molestan. Acá es como una cuestión mucho más distante con el museo, ¿no? Y no sé, me gustaría reflexionar un poco y preguntarte a ti que está dentro del tema cómo se ve un poco esa perspectiva, ¿no? Mira, yo dentro del... Capaz que cuando uno no está dentro del museo lo piensa como algo más lejano. Pero dentro del museo, por ejemplo, el Museo Rally, van los niños, hacemos los cursos, pasean, gritan, saltan. Hicimos un jardín nuevo para que precisamente salten y jueguen. No sabes cómo se divierten cuando hacen los cursos, de pintar, de cosas que han fascinado. Siempre hay... queda el curso, el cupo queda corto. Como que es... hay mucho más. Cuando estaba restaurando el año pasado en el Museo de Artes Visuales que hubo una parte que tuve que hacerlo dentro de la sala, la restauración. Y fue cuando se... Al principio no había nadie porque estaba cerrado el museo. Fue cuando se abrió el museo. Pero se ve la cantidad de gente y la gente también mayor que estaban, por ejemplo, en riesgo. ¿Te acordás que decían que más de 60 no podían moverse, no podían salir el año pasado? Y sin embargo había bastante cantidad de gente. Yo creo que uno tiene esa idea de que al museo no va mucha gente pero al museo va la gente. Y sobre todo, digamos, la experiencia de la Comisión del Día de Patrimonio, de museos en la noche. Pero lo que pasa, Mariela, y eso es verdad, en Europa y todo, tienen... Están haciéndolos mucho más amigables y tienen mucho marketing. Porque uno... Yo me acuerdo como si fuera hoy en el 2001 cuando fui a ver la Yoconda en el Louvre. Como tenemos la tarjeta de ICOM que entramos gratis a todos los museos, entramos a las... No sé, tardaba a las 5 entramos a las 5 menos cuarto, creo. Porque igual íbamos al otro día, igual después porque entramos a Lima y miramos esto, no vamos, así. Y este... Al ser profesionales de museos todos es como una especie de cosas que hacemos entre los profesionales de museos. La gente corría para ver a la Yoconda, pero pasó adelante, como digo yo, la Virgen de las Rocas y ni se enteró. Digamos, podía... No sé, lo mismo, ¿viste? No, ni se enteró porque lo único que había que hacer era llegar, porque es una cuestión también del marketing que te venden que es impresionante. Porque uno tiene que llegar a hacer tildar esto, 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 esto y ya lo hice. Entonces, pero nosotros tenemos que tratar de ser más amigables, que sea más un juego, como decían, y tratar de llevar de esa forma a otro tipo de público, que es la que está llegando por internet ahora, es otro tipo de público, no es el público que va siempre a los museos, no es el público que se emociona cuando ve la fiebre amarilla o los 33 orientales como restauró Claudia, no es ese público. O, digamos, los cuadros, montones de cuadros de pintores nacionales que a mí, ya sé, el Torres García de repente a mí me gusta, pero son gustos. Pero no sé, es una cuestión, Mariela, como decíamos también, de educar, pero ¿a quién educás? No sé, como decía Daniela también, no podés educar solamente a los niños. A ver quién más. Ah, muy bueno, de los museos de Canelones. Tiene una red de museos en Canelones también. Sí, Gabriela, por eso aproveché a compartir eso que en realidad se le dio discusión hoy y actividades como estas se realizan continuamente en los museos de Canelones, coordinadas con la red educativa, el secundario, por ejemplo, y bueno, de este tipo, cada tres meses, cuatro, se está lanzando alguna actividad. ¿Y cómo ven ustedes? Puso seminario. ¿Y cómo ven ustedes de público, para contarle a Mariela la cantidad de público y todo? Porque a veces capaz que uno de fuera, la gente de afuera no ve que la gente va a los museos. Capaz que no como que hiciéramos la cantidad que hiciéramos. Podemos ser mucho más. A ver, tal vez no va por iniciativa propia, pero con actividades que convoquen, sí van. En Canelones está pasando eso. A ver, yo no estoy en la red de museos, pero donde trabajo compartimos el mismo lugar físico con Gabriela Fernández, que es la encargada de la red. Y están continuamente realizando actividades para llevar gente a los museos. O sea, propuestas desde la intendencia, desde la red de museos, para llevar a la gente al museo. Y es impresionante la convocatoria. Impresionante. A ver, Fernando, de repente también puede hablar algo de actividades en la Quinta Capurro, que es un jardín histórico. Y Fernando ha participado muchísimo en actividades que también organiza la red de museos. Sí, la verdad que las actividades en el museo de la Quinta Capurro, la Quinta Capurro Museo, generan siempre expectativas. Por lo menos en la Quinta, los vecinos de Santa Lucía y yo creo que de Canelones y de fuera de Canelones, están continuamente buscando o esperando las actividades o las propuestas para sumarse. sean a nivel de colegios o de educación primaria, sea a nivel de secundaria o incluso talleres o actividades para discapacitados. Se generaron lugares para recorrer, que eso Virginia bien lo sabe, es decir, la verdad que ha sido un éxito. La gente si le das los medios los mecanismos es un espacio abierto que también tiene esa ventaja, bueno, ventaja y desventaja, ¿no? Los días, pero las actividades que se proponen, sea una exposición, sea una prestación de un libro bajo las glicinas, o sea una recorrida por el arroyo, o sea un reconocimiento de un sector, hacia un reconocimiento vegetal, funcionan todas muy bien y con mucha actividad. A nosotros nos pasó el día del patrimonio con Adriana, Virginia, que la verdad que teníamos superamos largamente las posibilidades que teníamos de público, pero bueno, funciona muy bien, yo lo veo muy bien, claro, es la Quinta Capurro que tiene como un nivel, ¿no? Digo, que la gente reconoce. Claro, pero a la excelencia tenemos que llegar casi todos. Por eso, por eso, pero mira que esto se ha hecho con poco o nada, ¿eh? Cuando hay que buscar sillas hay que buscarlas a... Cuando hay que ir a buscar gente... Tenemos problemas hasta para gente que cuide el baño, de eso te lo digo, disculpa Virginia, capaz que es una actividad, los baños que tiene haber una persona permanente para que... Y bueno, se ha logrado, se ha logrado, pero ahí están los tres niveles de gobierno, el local, el departamental y el nacional. Los dos primeros trabajando muy bien, el nacional se convoca cuando es necesario alguna actividad o algún apoyo. Pero lo que estás diciendo vos, Fernando, es que el museo está con la sociedad, sabe lo que necesita, por algo va, esa es la forma de atraer al público, saber lo que necesita para atraerlo. Claro. Porque si estás a la espalda de la sociedad, olvídate, no te va nadie. Bueno, por eso es que la política es esa, trabajar con la gente. Sí. Y desde ahí realmente hay museos que capaz que había gente de 30 años que vivía, no sé, en Canelones, por ejemplo, y nunca había ido a Museo Fícame. Y con actividades que se propusieron, la gente conoció el museo. Claro. Entonces, a mí me pasa que yo voy mucho al interior, los museos, por ejemplo, el de San José, hay un salón que hacen las reuniones del Garden, las reuniones de esto, y el museo continuamente está recibiendo gente. tiene un acervo espectacular el de San José. Sí, sí, o el museo este de Salto también recibe actividades. Yo tuve que dar, por ejemplo, una conferencia sobre Leandro y la hicieron ahí y además se llenó, se llenó. Por eso te digo, a veces uno, la percepción que uno tiene de la gente que va al museo no es la misma que tiene la gente que trabaja en el museo. Claro. Me gustaría siempre tener más público, pero tenés que estar con la sociedad. Por ejemplo, en el rally una de las exposiciones que hicimos fue pintores de Maldonado o pintores que estuvieron viviendo en Maldonado para también hacerle un homenaje a esos pintores. Entonces la gente como que ya se identifica también. Entonces es como una ida y venida con la gente. Pero una pregunta, Gabriela, acompañando esa exposición que hicieron, ¿organizaron alguna actividad para llevar a la gente en paralelo? Sí, siempre. Lo que pasa es que ahora con la pandemia siempre se hacen conferencias. No, ahora no, sí, pero claro. Por eso acá también cada exposición que se organiza hay alguna actividad paralela que la acompaña. Y capaz que nosotros tenemos que estar más en contacto para ayudarnos porque capaz que como Fernando que tiene preparada digamos Leandro podés hacerlo en otro lado. Entonces eso es lo que está de bueno comunicarnos, ¿entendés? Eso está buenísimo. El problema me acuerdo que hubo una no sé, hace años, no me acuerdo si fue Olga Nasor que dijo que lo importante de las reuniones y los congresos era la parte del café. Porque en el café es donde salía lo que se arregla bueno, vamos a hacer esta exposición, vamos a hacer esto, vamos a hacer que era muy importante. Y acá nos falta el café. O sea, hasta ahora sería el whisky, pero bueno, pero como que nos falta eso. Eso es lo único que yo le veo que no sé, hay cosas que podemos hablar, podemos ir hablando con Mariela a ver qué le parece, pero no, así no, es más difícil. Sí, sí. Pero está bueno, digamos, es como que el Zoom te deja como medio duro, como que no querés intervenir, como que te da vergüenza y al final es absurdo. No sé, algún otro. Gabriela, ¿qué tal? Fernando, desde Nueva York. Todo el mundo nos conectamos para escucharte. Muy bueno. Algunas precisiones. Acá en Nueva York toda la parte del museo tiene mucho que ver con el turismo y fomenta y se saca mucha plata con eso, que no va realmente directamente al museo, pero a otras cosas. Los museos cierran escalonados durante la semana para que siempre haya un museo abierto y que la gente pueda tener bastante tiempo. Eso por un lado, evidentemente quizás no hay, porque esto se da con museos grandes que quizás no hay tantos en Uruguay. pero Uruguay tuvo una experiencia extraordinaria que me parece que no la ha capitalizado, que fue la exposición de Picasso. Fue única en el mundo. Fue única en el mundo. No la capitalizaron porque no se dieron cuenta que eso trajo un turismo impresionante de Brasil, de Argentina, la gente viajaba, pagaba, más que para ir a ver un partido de fútbol, para ir a ver esa exposición que fue una idea única, fabulosa. Y lo que se dieron cuenta es que entonces ahí el público de Montevideo y del interior del país decían, pero nosotros queremos verlo también, si esto es tan extraordinario que de todas partes de Latinoamérica quieren venir a esto, ¿por qué nosotros no lo vamos a ver? y realmente fue un auge tremendo, no conozco los números finales, pero la cantidad de gente que fue y los colegios y todo, fue impresionante y conocieron también el resto del museo. Eso es importantísimo porque ya que Uruguay consiguió hacer un Punta del Este del museo, tendrían que pensar un poquito, habría que pensar un poquito cómo eso se puede capitalizar y te doy otro ejemplo de amigo tuyo y mío que contribuyó muchísimo para hacer un museo muy chiquitito pero que es muy importante el del Azulejo en Colonia que realmente está dentro de la parte del turismo la gente va a Colonia y una de las cosas que tiene que ver es el museo del Azulejo porque refleja 250 años o 270 años de intercambio del río de la plata con Europa y realmente esas cosas son importantes el otro que yo estuve muy involucrado es el museo que hizo Nicolás García Uriburu en Maldonado que voy a decir la parte que le corresponde a la a la intendencia y todo es un problema porque entonces no se puede abrir en tal momento porque hay que pagarle porque no hay que pagarle porque pueden porque tienen que cumplir tanto horario porque esto es una cosa del Estado y entonces trabajan con un cierto reglamento y realmente el patrimonio que se que se puso ahí y que puso Nicolás yo lo sé por porque conozco los precios que se pagaron fue fue importantísimo y en Uruguay no hay no hay una forma de cierto mecenazgo que para vos sabés que hay montones de personas que tienen colecciones de lo que pidas en Uruguay de antropología de paleontología de geología lo que pidas y que realmente después cuando desaparecen o mueren se venden en vez de poder ir a los museos y incrementar el acervo y para eso tendría que haber algo que le digan no sé cómo se puede hacer ¿puedo frenarte? sí es difícil difícil bueno varias cosas primero acá también están relacionados con el turismo ayer tuvimos la presentación de Montevideo más museos con la asociación de turismo turística de Montevideo como es que fue importante hace nueve años que lo están haciendo se conectan entre todos los museos de Montevideo estuvo el ministro de turismo estuvo Anel Vero estuvo Carolina Cose todo el mundo apoyando o sea la parte en Montevideo de turismo se está muy bien manejado con ellos y se conectan entre todos en Punta del Este también es muy importante la parte de turismo todos los museos caen los 200 ómnibus de los cruceros y todo o sea que los turismos las agencias de turismo te llevan a los turistas al museo o sea en esa parte capaz que vos no la ves porque estás lejos pero se maneja a otra digamos evidentemente no somos el MoMA digamos es un concepto de museo completamente diferente porque en el Mo y el Metropolitan el problema es el que es diferente porque dentro de ese museo hay de todo de todos los tipos de colecciones de todo tipo de arte de todo tipo de todo eso era lo que quería Amato que fue el italiano que vino a darnos el curso en 2002 y 2003 que encima nos dijo que éramos tarados algo por el estilo creo que fue sí no nos gustó mucho éramos todos los museos decía que teníamos que tirar todos los museos chiquitos que teníamos abajo y hacer un museo como el Metropolitan y como no queríamos hacerlo éramos todos tarados pero bueno fue muy bueno el curso vinieron italianos y vinieron todos está bárbaro pero eso como que a uno le queda grabada la parte entonces esa parte la parte turística yo conozco tanto Montevideo como Maldonado pero viste Canelones también lo tiene y lo tienen en otra medida después lo otro que era lo otro que dijiste bueno lo de Picasso fue un trabajo titánico que hicieron fue impresionante agarré es fantástico para mí me sacó el sombrero chapó más Nelson más Eduardo todos los que trabajaron ahí porque tuvieron que hacer para que trajeran los cuadros de Picasso cambiar todas las cosas de la seguridad fue la excelencia son excelentes lo que hicieron yo que vi todo por dentro como están haciendo las cosas es trabajan a nivel al más alto nivel fue lo que hicieron con eso porque aparte estaban monitoreados desde Francia todo o sea que no era que dijera vamos a hacer no, no lo hicieron espectacular lo hicieron bien las entradas hicieron las cosas para mí hicieron fantástico y se capitalizó en lo que se pudo capitalizar porque aparte van a seguir viniendo otras exposiciones porque lo hicieron muy bien y lo felicitaron yo lo felicito entonces no le veo por qué no lo capitalizaron para mí sí pero son yo qué sé somos más chiquitos no pretendas el Metropolitan Elena te quiero ampliar lo que estás diciendo no solamente Caguerre fue una excelente exposición sino que el Uruguay no está acostumbrado a cobrar entrada a los museos porque por la matriz vallista que tenemos obviamente y eso está impregnado desde digamos que es una línea de larga duración y fue todo un cuestionamiento porque había que cobrar entrada no hubo ningún problema en cobrar la entrada es decir no hubo resistencia al público y no solamente eso Aguerre se regodea además lo tienen que cobrar a través de asociación de amigos porque no pueden los museos o sea no es el Metropolitan no es el MoMA el Guggenheim Fernando es otra realidad entonces ¿qué pasa? ese dinero que entró Aguerre lo utilizó para la conservación del acervo del museo y hacer otras obras que es muy importante entonces hay que cambiar también la matriz de recaudación y el modelo de negocios que tanto habla ICOM hoy es decir pensar en el museo y pensar en el negocio es algo que no puede existir ¿no verdad? pero hay que hacerlo claro el modelo de gestión para autosustentarse eso en Uruguay es muy digamos tenemos que partir del contexto cultural en que nos movemos entonces pueden haber abismos pero para nosotros fue un gran avance y además desde el punto de vista turístico toda la región vino a ver la exposición de Picasso y se movió también la cadena de valor de hoteles de transporte es decir que fue un tractor el museo la cultura del museo fue un tractor para la cadena de valor turístico de Montevideo y además no solamente eso además potenció a que los habitantes los montevideanos y los del interior del país vinieran a ver una exposición que la ves y viajas entonces es un paso es un paso yo creo que es un paso muy grande para nuestra aldea con todo el respeto que merece pero digamos tenemos marchas un poquito más lentas que el resto y ni que hablar de Estados Unidos quería agregar eso fantástico hay una cosa lo de Picasso fue fantástico pero mirá lo que hacen en el Museo de Artes Visuales con las exposiciones de todos los pintores que están vivos también para reactivar la parte artística del Uruguay pintores muertos y pintores vivos es como un equilibrio muy importante también porque también tenemos que levantar a nuestros artistas y al estar en el museo eso hace que se valoricen más sus cuadros y eso es lo que hace R cada tanto va poniendo un artista vivo un artista muerto van haciendo exposiciones así y está muy bueno también lo hacemos en el rally y hay todos los museos más o menos están pensando las exposiciones para atraer más gente ¿alguna otra pregunta? bueno perdón no sé si hay alguien que tiene la pregunta porque nosotros digo ya estamos casi a las bueno Raquel no se escucha Raquel está muteada Raquel Raquel tienes que activar el micrófono bien ya está los saludaba primero quería solamente ya aprovechando el cierre a realzar la importancia de incorporar en los cuatro temas ya sea por parte de ICOM y COMOS y que tú Gabriela lo hayas tomado el tema de los modelos de negocios y la asociación CONOVDE la organización para la cooperación y desarrollo económico no me salía el nombre es súper importante que lo hayas traído porque no son de los temas que tradicionalmente en los museos nos gusta más hablar enfatizar y volver sobre esos temas tan importantes me alegro también que se haya mencionado recién por parte de Adriana y bueno quería bueno realzar la importancia de que tú lo hayas incorporado dentro de los temas de en que dividiste la presentación nada más eso muy bueno gracias Raquel bueno entonces digo yo iría dando por terminado por acá la conferencia de hoy agradecerle a Gabriela otra vez la participación nosotros ahora en ICOMOS vamos a continuar les vamos a pedir que se retiren nosotros vamos a continuar porque tenemos que hacer una nuestra reunión de comisión directiva y además les quiero comunicar que en esta reunión vamos a se van a cambiar las autoridades de ICOMOS yo voy a dejar de ser el presidente entra la nueva comisión directiva en la que Adriana va a ser la presidenta la nueva presidenta del comité también van a estar Fernando Gritos Walter Castelli Inés Cadenazzi y Virginia Vidal que va a ser la nueva comisión directiva bueno así que creo que por acá vamos nos vamos despidiendo de ustedes seguid los de ICOMOS seguimos en nuestra reunión y les agradecemos mucho por la participación que nos vamos a ver